Para la industria del café a pequeña escala, es importante trabajar con equipos, con máquinas de diseños que sean amigables con el ambiente, para tratar de hacer el menor impacto posible. Para hacerlo, necesitamos de la electricidad para que estos operen eficientemente. Compesantos es una empresa que yo valoro muchísimo. Valoro muchísimo porque es nuestra. Es de pequeños socios que estamos en toda la región. Han logrado llegar a todos los rincones donde hay dos, tres casitas a kilómetros de un poblado. Ahí llega la electricidad. Eso es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!